Una misma alfombra roja reunió a varias de las 100 personalidades que completaron la lista de las más influyentes de acuerdo a la revista Time. Entre ellas figuras como la cantante y actriz Zendaya, quien lució un traje vintage de 1998 de Bob Mackie, y el director Taika Waititi, recientemente comprometido con la cantante Rita Ora, luciendo un tuxiro color crema, el actor Jeremy Strong y la actriz Amanda Seyfried, luciendo un espectacular traje de Carolina Herrera, así como también invitados especiales anteriormente incluidos en esta lista, como el magnate Bill Gates, en compañía de su hija Phoebe Gates, quien lució un traje de la reciente colaboración de Versace para Fendi, así como el cantante J Balvin, quien nos dijo es una gran responsabilidad ser un ejemplo no solo para sus seguidores, sino que además para su hijo. Es muy importante porque yo no quiero en el futuro como decirle, aconsejarle a mi hijo algo, hoy en día que ya están las redes sociales que ganan para la historia siempre, entonces yo no puedo venir a decirle a mi hijo, hey no hagas esto, y después él va y se mete a chequearme a mí en el pasado y dice, pero tú me estás diciendo esto y te comportaste de tal manera, entonces como que tengo que ser muy real y muy consecuente con lo que digo, muy congruente con lo que digo y con lo que hago, pero es claro que es una gran responsabilidad, igual soy un ser humano, me equivoco, pero la idea es, una de las tareas más difíciles tratar de ser mejor un ser humano, porque estamos en una zona de confort donde pensamos que todo está bien, pero la verdad nos falta mucho todos los días. Y asegura que como todo ser humano comete errores, pero intenta mejorar para continuar dando el ejemplo como artista. Primero estar en un lugar como este que nos da la credibilidad y seguir también demostrando como ser humano que buscamos lo mejor para la sociedad y que obviamente somos humanos, cometemos defectos, errores, solamente de los errores que él aprende, porque al éxito hay pocas enseñanzas, pero es bonito saber que tenemos una responsabilidad con el mundo de dar ejemplos. Para la modelo argentina Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, lograr compaginar su agenda ahora con su nuevo rol como mamá es todo un desafío, pero se basa en la organización para así poder incluso asistir a este tipo de eventos. Bueno, yo creo que todas las mamás saben, un hijo te organiza demasiado y uno se organiza para poder estar, hoy en la mañana estaba en el parque con él, hasta recién estaba dándole de comer y bueno, toca cambiarse y ponerse en actitud de mamá. La actriz Ariana DeVos, quien lució un traje de Oscar de la Renta, así como el actor Andrew Garfield, fueron incluidos en esta lista dentro de la categoría artistas y él nos dijo a quién esperaba conocer en esta gala. Estoy más interesado en conocer esta noche a personas con las que estoy en desacuerdo y conversar con ellos. No quiero mencionar quiénes son, pero ese es el trabajo de un artista, cerrar la brecha entre lo que nos impulsa a ser seres humanos y reconocer que somos todo y que tenemos todo dentro. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?